Discord pausa Spotify la solución. Sean bienvenidos a tutoriales digitales. Si estás escuchando tu música de Spotify en Discord y de repente se detiene, hoy te voy a mostrar algunos pasos a seguir que te pueden ayudar para solucionar este problema. Vas a ingresar en esta página, Better Discord App, y le damos a descargar esta versión. Una vez descargada, abre el archivo y le das Ejecutar. Ahora acepta los términos y dale Instalar. Escoge esta versión de Discord. A su vez, vamos a descargar MediaFire, este plugin. Una vez que lo tengas descargado, vamos a AppData, a la carpeta de Plugins. Escoge Plugins, y al archivo que acabamos de descargar, le agregamos al nombre, el punto Plugin. Seguidamente, abrimos nuestra sesión de Discord y vamos a los ajustes. Y de esta lista, cliquea en Plugins. Y como te fijas, ya ves que tenemos agregado nuestro Plugins y solo lo vas a activar. Y esperamos que con estos pasos, ya no se pause en Discord tu Spotify. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.